Contarte que Natalia para mí es una de las compañeras más respetuosas, más ubicadas, más buena gente que hay. Pero hay algo que la pone loca, re loca, y lo puede escuchar a kilómetros de distancia, y puede estar pasando una escena y frenar todo porque algo siente por ahí. Y yo no sé qué es lo que le puede molestar tanto. No hay nada peor que le puedas hacer a Nati que mascarle un chicle delante de su cara o cerca de su oído. Ni hablar si le explotás un globo en frente de su nariz. Y si yo creo que agarras un cuchillo y te lo clavas. ¡Es verdad! Pero eso es así, o sea, el chicle... Eso sí, y bueno, entre las terapias que hice, lo trabajé bastante, es el chicle, es la lapicera. Yo les quiero contar que el 7% de las personas tienen lo mismo que tengo yo, que se llama misofonia, que significa odio al sonido, que es algo neurológico. No le busques una racionalización a tu locura. Pero lo supe de grande, ¿sabes? Hice de todo para poder entenderlo. Y el 7% de las personas lo tienen en distintas escalas. El chicle sí es lo que más me saca. ¿El chicle arrancó en algún momento? Toda la vida. Toda la vida. De chiquitita también. La escuela, para hacer los exámenes, me llevaban a la dirección, porque si alguien estaba masticando chicle, me desconcentraba. O sea, te saca de eje absolutamente. Sí, es como que absorbo la ansiedad del otro. ¿Viste que cuando uno mastica chicle con la boca abierta, o está con la lapicera, con la patita haciendo tiqui, 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 tiqui? Yo digo la Singer, ¿viste? Como tejiendo. El otro está sacando ansiedad. Y yo como que le empiezo a prestar atención a eso. Y igual si me lo haces a propósito, no me molesta. Es cuando lo hacen. Claro, cuando alguien lo está haciendo. ¿Qué estás buscando, Verónica? Cuando el otro está haciéndolo sin saber. Sí, de forma natural. De chica lo que me pasaba es que me costaba, me daba mucha vergüenza plantearlo. Imagínate que en la escuela era así, la histérica. Sí. Después en el trabajo, mucha gente, yo sé que al principio cuando no me conocen, piensan que lo hago de snob o de rayada. Y después cuando se dan cuenta de que de verdad me pone mal, me ayudan un montón. Acá todos los compañeros me cuidan y se genera como una cosa de cuidado con la loca de oreiro que le masticás un chicle y eso. O sea, nunca una campaña para un chicle y todo. Ay, curro, ahí no. No, imagínate. No, no, no. Pero después con los años aprendí a pedirlo en vez de... Porque si no me pongo muy nerviosa. Claro. Muy mal, lo siento en el cuerpo, en físico lo que siento. Y entonces le explico, mirá, tengo este problema, no lo tomes a mal. El problema es mío, no tuyo, pero sí, por favor, te podés tragar el chicle. Bueno, o sea que Ata no come chicle nunca en su vida. No, 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 por ahora, no. Pero son esas cosas que... Ya sé cómo desestabilizar a mamita. Por ahí se me va con él, ¿no? Creo que los hijos llegan... Ay, cómo me gusta tu perro. Yo tuve una maltesa que se llamaba Mabel, como la perra de mi madre. Sí. Mi madre se llamaba Mabel y le puse Mabel a la perra, era muy gracioso. Y me encantan los perros. Y no, quizás en algún momento él elija comer chicle y a mí se me pase.